A los hijos yo les quiero decir porque lo que están haciendo lo están sembrando y lo van a cosechar de la misma manera. ¡Gracias! 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 Agarra cerveza no suelta, si me la son más que quisiera no sé, no sé, pero no le hagan, no le den mucha chela porque va a ser difícil de controlar señorita cuyaquita, saturnina, mamá, ya pasan uno puede ver el churro como a blop, sacan, se me lleva a estar el churro capaz de que el churro más colón de la után, le hubieses que se salen el churro es el churro el churro es el churro el churro es el churro, así va a llamar mamita el churro es el churro el churro dice que va a ser amanecida como dice que no voy a viajar, hasta que hora vamos a bailar cuyaquita, saturnina amanecida, no? hasta amanecida ya está ya está ya está ya está ya está ¿Panini? ¡Panini, te? ¡Panini, te apestas! ¡Panini, te! ¡Carambas, qué les pasa! ¡Constiten que trabajar! ¡Carambas! ¡Alega que te hablas cuando lo que está en esa etapa! ¡Ya está! Tu querías estar en tu país para que tengas a decirle 2014, ¿no? ¿Muy bien, Guillermo, tú estás en tu país? 57 ¿Dónde estás? Ya estás, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tenés que te vas a dar un poco, no? ¿Tenés que te vas a dar un poco en tu país? No te vas a dar un poco. ¿Tenés que te vas a dar un poco más de tu país? No, 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 no. A ver, parate biencito, rectito vos chocó, al ladito vos parió, al ladito. ¿Ah? Párense bonito, a ver. ¿Ves? ¿Achaga ya? Sí. ¿Achaga? ¿A qué man es sulcay, no? Sulcay. Ya está. ¿Cómo harán es su armista? Sulcay acá. ¿Cómo harán es su armista? 23. ¿23 marán? ¿Qué le regaste? 26. Ala, nada, oye, este perro, la helada, la ha pescado, pero ¿de qué le ha pescado? La pesca, ¿no? ¿Ves? Ya está, ¿cómo? Ya está. ¿Cómo harán es su armista? ¿Cómo harán es su armista? ¿Dónde está Lourdes? ¿Dónde está Lourdes? ¡Lourdes! ¡Puta mierda! ¿Dónde se ha ido? Se ha escapado. Ya está. ¿Dónde está Tatiana? ¿Está aquí? Ah, pero ya, pues aquí, vení, pues, porquería, caramba. ¿Ah? ¿Quién le pasa a este porquería? ¿Vos eres Lourdes? ¿La cholita es Lourdes? No. Ah, ya. Vos también, Tatiana, ven igual. ¿Dónde tu marido? Así que van a agarrarse, ¿ya? A ver, ya está esa parejita. ¿La Lourdes cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene La Lourdes? 24. 24. ¿Tu esposo cuánto tiene? ¿Ah? 23. Oye, 23. Oye, ven Lourdes, ven, ven. Avisador de menores. Ven, 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 ven. Vení, Lourdes. Vení con tu marido, Axitos. No, mamá. Vengan, 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 vengan. Ya, vengan los dos, vengan con su marido, más. Ven, Lourdes. Llamale a tu marido que venga. ¿Es verdad que tiene 23? ¿Ah? Sí. Oye, ¿cómo? ¿Por qué, oye? A mí me gustan las mayores. ¿Sabes esa canción? ¿Cómo? Cántala, a ver. A mí me gustan las mayores. Última vez. ¿Cómo te vas a aprovechar del pobre chiquito? Este chiquito no sabe saltar, ¿no, eh? No sabe saltar. ¿Le enseñas, pues? Ya, le voy a enseñar. Vienes, no más choco. Ya. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Tu esposa? A ver, ¿cuántos años tienes tú? Dos. ¿Vos? Tres. No mientas hoy. ¿De verdad? Sí. Sí. Ah, ya. Entonces, está bien. Sí, está bien. ¿Cuántos años, pues? El mayor. Ah. No, 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 no. ¿Ah? ¿Qué es lo que? Ah, ya. Abusador de menores, caramba. Ja, ja, ja. Ya está. Abusador de menores, caramba. Abusador de menores, mamita, churro, ya está. Abusador de menores, mamita, churro, ya está. Mira, aquí había habido familiares, deben ser tal vez vecinos, compadres, ahijados, sobrinos, nietos, qué sé yo. Ya está. Tal vez amantes, ¿no, eh? Ah, no. Ah, no. Eso no se dice. Ah. Sí, pero. Ya, 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 ya. Tío, no se niegues, pues, perro. No se niegues, ¿ya? Ya está. Cuando acá se acer por internet, cuando acá se sale ahí, está por intentando, a quien viene por internet, no hay optados, asesinaos a próxima, van a cañar con cuidado, nomás, cuidado con chakta, y así, ¿no? Ay, ya está, que se toquece a cantar, ¿no? Y cumpleaños, feliz, así, Gilata Chevis. ¿Cómo, Gilata, maltratas? A ver, ¿qué cansa ahí, tazina? Pongámonos de pie, vamos a cantar himno nacional, mía. Ya está. ya está cumpleaños feliz a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres cumpleaños feliz te deseamos a ti que nos cumplas en tu día que nos cumplas feliz cumpleaños felices te deseamos a ti que nos cumplas feliz que nos cumplas feliz ¡Bravo! ¡Felicidades! Porque es muy compañero compañero y bueno que nos cumplas como a la ¿Papita? 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 ¡Papita! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora si no hay mixtura con viejo, ¿eh? Ah, ya está adelante, ya está adelante. ¿Tu nombre es en esto? Victorina. Ya está, Kuliaquita, Victoria. Vamos a ver por internet, ya está. Comenta hoy a hacer aquí, Kuliaquita. ¿Tu nombre es estimado? Gracias, Kuliaquita. Gracias, David. Quileta, David. Vamos a ver por internet, ya está. Ocho peluche, granote, ¿no? Sí. Hasta un confío, mamita, Iktas, gata, chá, peluche. Ya está, Kuliaquita. Ya quedo, Kuliaquita, ya quedo. Eso es. La preferida bus boliviana de Edwin Carlos Javier Seguranza con total garantía y seguridad. ¿Por qué será que los Iván que conozco son grandes y gorditos y lisos? ¿Nombre, señorita? Belén. Belén, ya está caramba. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Señorita, ya está? ¿Señorita, ya está? ¿Señorita, ya está? Sí, sí puede. A ver, compadrito gallinazo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ramiro. ¿Señorita, tu nombre? Guadalupe. Guadalupe. Hasta... Virgen de Guadalupe. La Virgencita de Guadalupe. Ya está. Huay, no hay muchas, no hay muchas felicidades así, ¿no? Ya está. La Virgen de Guadalupe. muchas felicidades y hasta la voz femenina que impacta a toda Sudamérica y hasta matrimonios, cabos de años y hasta patrón hasta el punto de vista de las personas que hicieron aquí en Gilatama, Chato. Si quieres un voz femenino, no un masculino, y hasta el mundo, y hasta el punto de vista de los infieles, y hasta el punto de vista de la pandemia. ¿Señorita tu nombre? Maribel. Maribel, ¿cómo se va a colar así? ¿Tu nombre, Chocito? París, Parisaque. Pari, Parisaque. ¿Tu nombre, Chocito? Fernando González. Fernando González. ¿Cuál es tu nombre? ¡Caramba! ¡Puñito! ¡Puñito! ¿Tíos? ¿Tíos? Don Domingo Churasiñani. ¡Ah! ¡Domingo Churasiñani! ¡Ya está! ¡Caramba! ¿Es chocito con Cáncac para, mañana, quizás? ¿Andas escuelas? ¿Te hablas, Ch работу? ¿Te hablas con 성 ¿Acaso te hablas de fuerza? ¿Puedes hablar muchas veces? ¿Cuál es la pereza de las otras cosas? ¡La pereza de mi culpa! ¿Cuál es la pereza? ¿Cuál es la pereza de nosotros? A ver, ¿culeguita sutilizaste? Ana sutilizando Ah, ya está, ¿culeguita sutilizando? Ana sutilizando Ana sutilizando ¿Culeguita Ana sutilizando? ¿Culeguita Ana sutilizando? Zakel Zakel, ya está, ¿culeguita Zakel? Zakel, ¿no es? No, Lourdes ¿Lourdes? ¿Por qué? ¿Nombre, señorita? Díame la lengua papá Eso, muy bien Ya está, caramba Es que ¿Culeguita Zakel, no es? Ya está, ya está ¿Qué te pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamita! Eli, ¿no es el asesino Hilatacheviz? Muchas gracias, prisoner Zakel van a despolgar me atrasado casi me olvido eso es ¿es el nombre? Nancy 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí está mira el esposo a ver apagas un chiquito ya está un fuerte voto de aplauso para la cumpleaños también para ustedes ahora sí ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? a todos los amigos de argentina, brasil, chile ya está siguiente semana estamos en provincia de los andes la calle la calle alta provincia muñeca aquí ya está muchas gracias por la confianza en el equipo de show de maltratos ya está que Diosito te bendice que te colme de bendiciones así muchas gracias por la confianza David Juan y a toda la familia Huanca ahora sí todos al pista del baile todos tenemos que bailar todos o nadie ¿no? ahora sí siempre tienen tu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!